Ahí va a ir Juan José Ulloa, prefiere ir por arriba. Se está complicando muchísimo. Vamos a ver, mientras tanto los influencers no pueden abrir el candado y aquí se pueden emparejar las acciones. Estamos casi a la mitad, Bazooka, estamos a la mitad de la pista, todavía hay espacio y los influencers que se les está viniendo la noche, literalmente. Se les viene la night, ya pueden abrir la primera compuerta, necesitan abrir una más. Vamos a ver cuál es la llave que abre ese candado. Esta no ha abierto ninguna. Mientras tanto, Juan José Ulloa ya está del otro lado y pueden seguir avanzando. Arrancan, vamos a ver, Bazooka, porque literalmente les están pisando los talones. Así es, abre un candado, falta otro, vamos a ver, pero los influencers ya están en la parte más complicada, a mi parecer, de este circuito, que son estos átomos gigantes de fuego. Ay, que ella decide ir por dentro, mientras tanto, sus compañeros sujetan este átomo y al parecer pueden seguir avanzando. Lo están haciendo bien, me gusta la estrategia, los caballeros ayudan a la dama. Sobre todo Bazooka empujarlo, ¿no?, a que quede un átomo más cerca del otro, lo hacen bastante bien, pero con el cansancio, la adrenalina a tope, con todo lo que han recorrido después de este esfuerzo físico, los átomos gigantes de fuego son un verdadero reto. Mientras tanto, los conductores ya pueden abrir la puerta, siguen avanzando, pero se, digamos, se atrasaron muchísimo, perdieron mucho tiempo, pero ahí están respirándole en la nuca los influencers. Vamos a ver de qué lado pega el diórex, llavidad. Ahí está Bazooka, Ina, al parecer Ina se acerca a la plataforma final de los átomos, pero no alcanza, ahí está, mira nada más cómo pega el brinco, se aferra con uñas y dientes, se arranca el que sigue. Casi cae y tendría que regresar, pero mira nada más, los influencers siguen avanzando, lo están haciendo por dentro, también podrían pegar el brinco de lado, pero bueno, estamos en esta primera parte, los obstáculos son medianamente sencillos, cuando los conductores ya están también en los átomos gigantes. Ahí está Juan José Ulloa Bazooka, que es el que toma la iniciativa, va hacia adelante, hay que hacerlo rápido, pero seguro, aquí caer también va a tomar mucho tiempo, entonces hay que aferrarse con cada centímetro del dedo Bazooka para no caer. Así es, pero Chano y Caro se quedan solamente como espectadores, no le ayudan, no empujan los átomos de fuego, hay que sobre todo guardar, digamos, la proporción, la distancia. Y sobre todo Bazooka, cuando empiezan a jugar los átomos entre sí, se hace un verdadero descarriate, entonces hay que mantenerlos firmes, estables. Así es, cuando del otro lado de los influencers, ¿quién es el último que falta de cruzar? Firme a manos, mano firme. Alexis, Alexis se está revolviendo, no puede hacer contacto con el tercer átomo de fuego, los conductores ya se están preparando, Caro está a punto de entrar a este átomo gigante, pero primero Juanjo tendría que llegar del otro lado, y está muy arriba, y apenas se alcanza a salvar. Cuando los influencers ya pasan por los aros de fuego y están dispuestos a disparar. Pasa cerca ese esférico. Ahí está el primero de los influencers, Bazooka. Ya cayó el primero, ya cayó el primero, señores. Mientras tanto, en los átomos gigantes está Caro. Me queda muy lejos. ¿Qué le ha hecho? Empújase a la Juanjo. Ahí está. Cuando cae el segundo de los influencers, les queda uno, señores. Los influencers pueden ganar este reto, pero nada se acaba hasta que se acaba. ¡Cae el tercero! ¡Cae el tercero! Y los influencers se quedan con el reto, la pista de fuego. ¡Adiós! ¡Con Dios! ¡Adiós! ¡Vamos!